Hola, hola, muy buenas, aquí estamos con otro gameplay de este juego, Clash of Clans, gracias por seguir viendo esta serie, así también como tantas otras, tengo una muy buena de Clash of Kings que bueno, echar un pequeño vistazo al juego tiene que ver con Clash of Clans y no tiene que ver con Clash of Clans, ya que es otro tipo de juego totalmente distinto pues bueno, como os comentaba, aquí está la parte buena, por fin vengo a comentaros algo que es de interés para todos que es nada más y nada menos que cómo conseguir gemas gratis, bueno, se puede conseguir gemas gratis sin ningún tipo de hack pues sí, se puede conseguir y no es con nada más que con este tipo de ítems, es bastante poco frecuente que salga aunque no es lo único que voy a comentar, pero esta cosa de aquí tan mona es como el pequeño oro de los gnomos irlandeses aquí esta caja de gemas por el módico precio de 1000 de elixir, te da la cantidad de, creo que son 20 gemas aquí vamos a dejar a nuestro pequeño constructor dándole caña, venga si tío, tío, dale con el martillo, dale, dale fuerte, dale duro y aquí pues, bien, aquí el tío mental le está dando, una vez que termine el tiempo, saldrán el tema de las gemas muy bien, aquí os comento un poco de la base así mientras el tío se termine de terminar o termine de acabar, o acaba de terminar, o acaba de acabar y aquí pues tal como sale, bing, 25 gemas y esta caja pues sale con una periodicidad semanal, quiero recordar pues bueno, aquí tal como tenéis, este tipo de elementos por el mapa que están todos por aquí ubicados y por aquí hay otros son entre comillas suciedad esta suciedad, si son rocas o son piedras o peñascos se eliminan con oro y todo lo que sea pues el tema de árboles se eliminan mediante el exil aquí también ya aprovecho para mientras se vuelve haciendo esto os hago otra pequeña recomendación bueno, las gemas que nos salgan o no nos salgan de este tipo de de ítems del escenario no es 100% seguro aparecen con bastante probabilidad aquí podemos ver que nos dan 3 gemas la otra vez nos dieron 3 puntos de experiencia simplemente aquí os recomiendo una cosa ¿qué hacer con las gemas? es algo muy fundamental ya que las gemas nos pueden dar aquí pues varios bonos aquí podemos ver que nos pueden dar cierto post sobre acelerar un cuartel acelerar todos los cuarteles también se puede utilizar para acelerar las investigaciones y las fabricaciones aquí podemos ver que en este caso digo, venga tío, pues vamos a investigar por 150 y 3 gemas se termina esta mejora de 13 horas sobre los esqueletos para que haga más daño o también se puede utilizar pues para mejorar acelerar el tema de los edificios como en este caso sería el uso del ayuntamiento que tarda bastante tiempo en realizarse pero bueno aquí pues solo fue recomendado pero yo lo que realmente os recomiendo que hagáis con ello es que aquí en recursos hay un edificio que únicamente se construye con gemas que es la choza del constructor pues ven, la choza requiere de gemas y si las colocáis y dice, oye que guay, me deja, me deja no, no te deja requierta la tienda para comprar gemas porque de otra manera no las suelta pues sí, ya que tenéis gemas gratuitas y yo lo que os recomiendo que hagáis es guardarlas hasta tener la cantidad de 500 y después utilizarla pues para ir construyendo más rápido es bueno que sigáis el consejo y también es malo ¿por qué? pues bien, porque de momento a este tipo de altura tengo la base que dentro de 19 horas casi nada va a ser de nivel 5 pero ya cuando empezamos a tener un ayuntamiento bastante más grande pues empieza los tiempos de construcción son mayores pero no simplemente de de edificios como el ayuntamiento sino aquí también podemos ver de que esta mina de oro para subir a nivel 8 pues un día es un día de espera para construirla ¿sabéis cuánto es un día? un día son muchas partidas pues en este tipo de casos pues si no vendrá bien tener varios constructores pero incluso voy un poco más allá mientras continuamos avanzando pues un día realmente vamos a vamos a necesitar muchísimos recursos para hacer cualquier tipo de de mejora de tal forma de que podamos tener yo que sé aquí la base que nos cueste pues un millón de oro un millón de elixir o 250 millones de elixir y eso pues es una puñetera burrada porque joder conseguir eso pues es la verdad que es algo bastante bastante peliagudo así que bueno aún así yo os aconsejo que tengáis constructores porque el hecho de que empecéis pues a utilizarlos mediante como el tipo de edificios que duran durante uno, dos o tres días creo que el límite máximo que duraba no, no era un día es mentira porque aquí estos edificios creo que pueden subirse hasta nivel hasta nivel 11 así que es posible que duren cuatro o cinco días eso sí me suena más de que era y bien la otra forma de conseguir esquemas gratuitas es mediante la consecución de los logros aquí podemos ver que consiguiendo aquí este tipo de logros aquí tenemos de una, dos, tres estrellas y dependiendo del número de estrellas pues nos darán más o menos cantidad y además de experiencia y pasaremos al siguiente nivel que podemos continuar con más pues aquí vemos de que hay que ganar 50 estrellas en modo de un jugador aquí mediante pasarse la campaña por daros un pequeño ejemplo nos dan 10 de oro pero perdón 10 gemas pero una vez que tengamos las 10 gemas pasaremos aquí a tener el nivel 2 estrella y tendremos aquí otro por conseguir pues otro objetivo similar que también nos darán más gemas porque aquí de nivel 1 aquí nos darán 10 en el siguiente nivel nos darán 20 y en el siguiente nivel nos darán a lo mejor 50 y esas gemas pues se pueden utilizar pues si queréis para la siguiente choza que es bastante complicado de ahorrar para comprarla pero bueno si queréis conseguirla yo os animo a ello o si no siempre tenéis la opción de darle aquí al más y pagar con gemas ¿no? también creo que hay otro tipo de aplicaciones que pueden pues ayudar a solventar esto un poquito más más rápido pero no he tenido tiempo de investigarlas tengo una vida muy ocupada así que bien pero no os preocupéis de que una vez que los tengas pues sin ningún tipo de problemas ya incluso me lo ha comentado alguno de ustedes en plan tío ¿cómo coño conseguir gemas que en este juego todo lo que vaya un poco más acelerado con el uso de las mismas pues mejor que mejor pues efectivamente caballeros me ha cargado hondo vuestros comentarios y os lo traeré nada más que lo tenga pues bueno caballeros aquí esta gameplay de cómo conseguir gemas así que espero verlo pronto Satchim al Máximo aprovechar la vida mirad por la ventana y vivir cada día de vuestra vida como si fuese el último pero con reparos joder no lo temáis de forma literal no quiero hacer cenizos pues bueno hasta el próximo gameplay Satchim al Máximo adiós